¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se debe de comer de mi madre como si fuera un perro! ¡Fuera de aquí, hijo del coludo! ¡Fuera! ¡Mi hija no será para ti nunca! ¡¿Me oyes?! ¡Nunca! ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Te quedaste con la vara al aire, porque ella ya no anda por aquí. ¡Eso es mentira! ¡Búscala si quieres! ¿Dónde está ella? Mátanos si quieres, pero no te diremos. ¡Vete, hijo del malo! ¡Vete! ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¿Dónde está ella? ¡Que se lo diga el boludo! ¡No! 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 Si ella no pudo ser, lo serás tú. Ah, ah! Ah! Ay! Ah! Ah! Oh! ¡Ah! 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 ¡Clotilde! ¡Ah! 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 El crío se esfumó, pero lo dejó su olor como herencia. ¿No has pensado? ¿Por qué dejaron a un crío en cueros en la casa del padre Cándido? ¿Qué cristiana abandonaría a un hijo sin trapos? Solo una bestia capaz de dejar morir del frío un inocente. Mira que eres enrevesada, mujer. ¿Me das un poco de tu tiempo? ¿Cómo no? Suba. Necesito ayuda. ¿Está enfermo? No lo sé. ¿Y entonces? No lo sé. Por eso vengo a verte. ¿Qué será, no? Crisanta. Mande. Avísale a la minga que tenemos visita. Que haga un café. Yo puedo hacerlo. No entiendes. Haz lo que te digo. Está bien, está bien. Minga. Buenas. Creo que son las culpas. Pesan demasiado. Y yo tengo muchas. Todo el mundo lo dice. Candelario Mariscal. Suda culpa de la cabeza a los pies. Y la más grande de todas será el incendio a la iglesia. Indignado debe estar su padrino. Digo. Lo está. No quiere ni verme. Buenas. Buenas. ¿Cómo le baña, Crisanta? Mal. Viendo al mundo perdido en manos del maligno. No supo la tragedia de los Quindales. Despedazados. Hechos carnicería. Y no se sabe quién es el culpable. ¿Y las niñas desaparecidas? La Josefa y la Clotilde. No oyó hablar de eso. ¡Crisanta! Bestias es lo que son. Puras bestias. Derramadoras de sangre. Mandadas por ya sabe quién. ¿No le parece? ¿Qué? No es con hierbas que se quitan las culpas, Candelario Mariscal. Sino con dolor. Con mucho dolor. No con hierbas. Entonces tú consideras que no es como para preocuparse. De todas maneras, es mi ahijado, ¿no? Todos los días recibo noticias suyas, es verdad. Pero, ¿qué noticias, señor? Todos los días está peor. Porque cada día tiene más hombres y más armas. Y lo único que deja a su paso es escombros y desolación. Los padres lloran a sus hijos. Y los hijos lloran a sus padres. Porque viola, roba y mata sin piedad. Candelario Mariscal. Siempre Candelario Mariscal. No podemos hablar de otra cosa. Es mi cruz, señor. Es mi quebranto de cabeza. Bien que le enseñé a comportarse como buen cristiano. Bien que traté de guiarlo por el buen camino. Y mira tú. Lo que pasa es que te sientes responsable de él. De él y de todas sus acciones. Estaba recordando cuando era niño. Pequeño e inocente. Lo preguntaba todo. Lo curioseaba todo. Después cuando creció. Y venía borracho oliendo a Cantina. Me mortificaba diciendo que lo que yo necesitaba era una mujer. Qué irreverente era. Vasito aijado tenía razón, cándido. Por Dios, Jesús, ¿qué dices? Hay que pensar en todo, cándido. En lo que hacemos. Y en lo que dejamos de hacer. Todos son mis enemigos, canchona. De un lado estamos nosotros y del otro los demás. ¿Qué quieres que te diga? Me he puesto así. Ahora me gusta joder a los de abajo. A los que no pueden defenderse. Entiérrenlos a todos. Con una mano fuera, a la derecha. Así parecerá que se quedan saludándome. Hay que ver las cosas que se dicen por ahí de alguna gente. Parece que el coronel Candelario Mariscal tiene más de cien hombres ahora. Y todos de bragueta. Malas almas como él. Y dices que están bien armados. Con machetes, hachas, escopetas, carabinas. Y hasta cañones. Y balandras. Más de cien balandras. Y los que andan con el coronel tienen alas. Alas, cuernos y colas. Hombres grandes como el coronel. Hombres bien bragados. Riquísimos. Que se comen los mejores fundillos por donde pasan. Ya no asaltan solo las balandras. Asaltan las haciendas. Y hasta los pueblos. Se va a traernos la desgracia con esa lengua que tiene. No sabe lo que está diciendo. No. 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 No hay como conseguir todo cuanto le gusta a uno. Los mejores caballos. Las mejores embarcaciones. La mejor ropa. Las mejores mujeres. Y no tener siquiera que conquistar a las hembras. Si son casadas, el asunto se complica un poco. Pero siempre se puede enviar al marido al otro mundo. Claro que las mujeres siempre acaban siendo un peligro. Unas más que otras. Unas más que otras. Claro que el coronel Candelario Mariscal no lo sabe todavía. Es demasiado joven para saberlo. Y ese, ¿quién es? Yo no recuerdo haberlo visto antes. La verdad, yo ya no sigo como ustedes, canchona. Todos estamos malditos. Por lo que hacemos. Ayer mismito, cuando nos obligó a enterrar aquellos fusiles en la tierra, con las bayonetas hacia arriba, y dejar caer a los soldados desde las ramas, para que se quedaran ensartados. Pensé que nos estamos portando como los mismísimos demonios. ¿Tú no te parece haberle visto los cuernos al coronel cuando mata? ¿O cuando se baña en el río? No. Yo ya no sigo con ustedes. Estamos a las órdenes del mismísimo. ¡Shh! Déjalo, canchona. Es bueno que la gente hable lo que siente. ¡Hum! ¿Y tú qué piensas de todo esto, canchona? Capitán, canchona. ¡Vámonos! Capitán, canchona. ¡Hum! Capitán, Navidad. Gracias por ver el video.